Buenas tardes a todos. A nombre del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, le doy las gracias por acompañarnos en este inicio de los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente, que como todos ustedes saben, es formalmente el día de mañana. Sin embargo, nosotros pues estamos iniciando hoy con una conferencia magistral de alto nivel. Antes de presentar a nuestra ponente, quisiera mencionar algunas cosas generales como contexto. Nuestro planeta está pasando por problemas en nuestra sociedad, problemas muy serios y muy graves. 69% de los suelos han sido impactados por actividades humanas y hasta donde se reportó hace algunos años, el 40% de la superficie de la tierra está ocupada ya por cultivos y pastizales, lo que ha llevado a que casi 40 países tengan problemas de emergencia alimentaria. Hace un tiempo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señaló que el planeta está enfrentando seis desafíos. La seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el riesgo a desastres, la salud y el desarrollo económico y social. Para tratar de enfrentar esos retos y resolverlos a través de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se propuso en el 2015 la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y con ello los 17 objetivos del desarrollo sostenible con la idea de poner fin a la pobreza, la injusticia, la desigualdad y hacer frente a esta crisis ambiental. En este contexto es que en particular se sitúa la misión y los objetivos que tenemos en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad para tratar de contribuir a la resolución de estos problemas. Y en particular en el trópico y sobre todo en Latinoamérica, según se publicó en Global Environmental Change hace tres años, México y Brasil todavía tienen las tasas de pérdida de masa forestal más grandes en Latinoamérica y esto incluso después de los acuerdos de Kioto. Como ya dije, las principales causas de esto han sido la conversión a tierras de pastizales y de cultivos. Una de las herramientas y estrategias de intervención que existen para resolver estos problemas es la restauración, que seguramente ustedes saben también, es el tema de este Día Mundial del Medio Ambiente, la restauración. Por ello es que hoy le hemos pedido a nuestra conferencista, la doctora Julia Carabías Lillo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que nos hable sobre restauración ambiental, sinergias entre el cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra. Antes de cederle la palabra a la doctora Carabías quisiera mencionar algunos rasgos de su semblanza académica y profesional. La doctora Carabías es egresada de sus estudios de licenciatura y grado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Desde 1977 ha sido profesora en la facultad y en otras instituciones académicas en materias como ecología vegetal, manejo de recursos naturales, restauración ambiental y políticas públicas. Su obra en investigación ha sido publicada en gran número de revistas y libros sobre temas de regeneración, bosques tropicales, restauración, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas de producción, cambio global, pobreza y medio ambiente, manejo del agua, conservación de ecosistemas y política ambiental. La doctora Carabías es fundadora del Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la región de la Selva Lacandona, en Chiapas. Fue miembro de la Comisión sobre Países en Desarrollo y Cambio Global, que elaboró el informe por el bien de la tierra para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992. También fue miembro del panel de alto nivel sobre sostenibilidad global del Secretario General de las Naciones Unidas, que elaboró el informe Personas Resilientes, Planeta Resiliente, un futuro digno para elegir, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río en 2012. En 1994 fue nombrada presidenta del Instituto Nacional de Ecología y después de ese cargo fue invitada por el presidente de la República y fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca hasta el año 2000. Fue miembro de la Comisión de Países en Desarrollo y Cambio Global y presidente del panel técnico-científico del Fondo Ambiental Global, el GIEF, por sus siglas en inglés. En el año 2000 recibió el premio GERI, otorgado por la World Wildlife Foundation, en 2004 el premio Internacional Cosmos, en 2005 el programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente le otorgó el premio Campeones de la Tierra y en 2011 el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad Alexander von Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara. En 2017 el Senado de la República le otorgó a la doctora Calabias la medalla Belisario Domínguez por sus servicios a la patria y a la humanidad y en 2018 ingresó al claustro máximo al que pertenecen intelectuales y científicos a México que es el Colegio Nacional y un poco después recibió por parte de la UNAM el doctorado honoris causa. De tal manera que es un honor, un privilegio y un gusto que la doctora Calabias haya aceptado en partir esta charla y pues sin más los dejo con ellas. Estimada Julia adelante por favor. Muchísimas gracias doctor Javier Álvarez, querido Javier. Para mí es realmente un privilegio estar con ustedes, estar nuevamente con el personal, el claustro del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, más el resto del público que nos acompaña. En un momento de una celebración, pues no sé si estamos celebrando o si estamos conmemorando más bien el Día Mundial del Medio Ambiente, que como bien dices se ha dedicado esta fecha a la restauración. Estamos casi por cumplir 30 años de la celebración de este día porque esto ocurrió en conmemoración a la primera cumbre que hubo sobre el medio ambiente en Estocolmo en 1972. El año que viene se estarán cumpliendo los 50 años, perdón, 50 años. Y desde entonces hemos venido aprovechando estos días, estas semanas de manera muy intensa con reflexiones muy adecuadas a los momentos que se van viviendo, pero que creo que con el tiempo han ido ganando terreno. Y creo que eso es una de las grandes ventajas. No quiere decir que el tema ambiental hay que preocuparnos de él solamente una vez al año, pero que son momentos en que nos permite levantar la atención de muchos. Y yo por eso te agradezco que en el espacio que el centro organiza, me invites a dar esta plática con los colegas sobre un tema hoy de restauración. Yo creo que has hecho una introducción que encuadra muy bien dónde deben de estar las cosas, porque si pensamos en restauración como una cuestión simplemente técnica o simplemente biológica, nos vamos definitivamente a equivocar. Y precisamente esto es el enfoque que le quiero dar hoy, por eso es que he titulado esta plática como además de restauración ambiental, las sinergias entre cambio climático, la biodiversidad y la degradación de la tierra. Cuando estamos diciendo que hay que restaurar, está implicando que algo se alteró y por lo tanto hay que repararlo. Pero es completamente distinto si estamos pensando en que esta alteración se dio por lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, la aparición de un volcán, como fue el Paricutín, que por haber sido tan reciente, pues tuvimos los ojos del pintor Atle que acompañó a este proceso y aquí podemos ver, por lo tanto, qué ocurrió, cómo está y cómo lo vio. Es distinto esto a decir que hay que restaurar esto, que no es una pintura de otro artista, que es el impacto artesanal y de pequeña escala de una minería que se lleva a cabo en Madre de Dios, en el río Madre de Dios de Perú. O esto, un bosque profundamente dañado o intensamente incendiado, o un río que ha sido interrumpido, prácticamente acabado, o estas intervenciones tan inimaginables para restaurar como son las intervenciones por la minería, o bien el impacto que el cambio climático está teniendo sobre muchos ecosistemas, entre ellos los arrecifes de coral, que los está prácticamente matando. Entonces, depende de qué es lo que estamos queriendo, de cuando estamos diciendo restaurar, es restaurar qué o cómo. Utilizo la definición de restauración ecológica y no me voy a meter ahorita en un análisis más de discusión conceptual de si es restauración ecológica o ambiental, si es sinónimo o que cada una tiene un significado diferente. Esto no nos perdamos en este momento en eso. Pero utilizo la definición de la sociedad para restauración ecológica, que se refiere que es la actividad intencional que inicia o acelera el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Yo lo que diría es que si estamos hablando de causas naturales, el volcán, lo tenemos en Chitle, lo tenemos en el Pedregal de San Ángel, ahí no debemos intervenir. Son procesos naturales, producto de fenómenos naturales, que hay intervenciones sí, excepto que en algunas situaciones, por excepción, tomemos una decisión de hacerlo. Pero en general, lo que son alteraciones naturales, que siga la naturaleza funcionando como mejor lo considere. Pero si se trata de las causas antropogénicas, eso es otro asunto. Ahí sí hay que intervenir. Pero tenemos que hacernos preguntas antes de empezar. Y eso es lo que generalmente está ausente. ¿Cuál es el objetivo de restaurar? ¿Dónde? ¿Qué es lo que vamos a restaurar? ¿Para quién vamos a restaurar? ¿Cómo se puede lograr esa restauración? Si existe o no un referente histórico conocido y entendido, que no es lo mismo ninguna de esas cosas. Si se pretende un nuevo sistema basado o un uso actual o un uso potencial, son preguntas que nos tienen que orientar el quehacer. Hay dos publicaciones que yo les recomiendo mucho que revisen. Esta publicación, que es muy nueva, de apenas hace un par de meses, que es la economía de la biodiversidad de Dasgupta. También está la evaluación de la degradación de la tierra que sacó la plataforma intergubernamental de biodiversidad de servicios ecosistémicos con un enfoque muy de restauración y este con un capítulo sobre la restauración y mucha información. Les recomiendo mucho que recurran a ello. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer para restaurar y cómo? Pues todo va a depender de lo que se ha degradado. Por eso la restauración no puede estar ajena al proceso de entendimiento de la degradación. Y tenemos pues un gradiente que aquí se expresa desde zonas muy poco intervenidas o no intervenidas, medianamente intervenidas a muy intervenidas, el nivel de la degradación por lo tanto va en aumento dependiendo de la situación. Veamos algunos indicadores de esta intervención humana sobre el planeta. En la lámina A podemos ver cómo la humanidad se ha apropiado de la biomasa. Mientras más intenso en azul es mayor apropiación de la biomasa, que hemos impactado más esos sitios. O aquí abajo, algo que tú conoces muy bien, Javier, el caso de todo el tema de suelo, de carbono orgánico en el suelo, podemos verlo ahí como un complemento, estas dos láminas de mayor intervención, mayor cambio en el carbono orgánico del suelo. Y lo podemos ver en estas otras dos, las C y la D, como las piezas de un rompecabeza, en donde las áreas que están en mejor conservación la vida silvestre, pues son justo las que no están prácticamente intervenidas. Esto, o por el contrario, las que más se ha perdido la riqueza de especies, corresponden al negativo de esta presencia de la fauna silvestre y al positivo de la producción, de la intervención de la humanidad. Esto simplemente para darnos una idea de lo profundo de la degradación que podemos hacer. Y entenderlo en sus causas, por qué se está degradando. Y entonces una cosa muy elemental de acomodar como un marco conceptual general es que tenemos que entender los factores indirectos de esa degradación, la población, el consumo, la producción, las formas en que nos organizamos, lo cual nos hace como sociedad llevar a cabo un conjunto de actividades para el desarrollo. Agropecuarias, forestales, pesqueras, de cacería, de minería, etcétera. Y esas son las que tienen el impacto directo en la naturaleza, con el cambio de uso de suelo, con la sobreexplotación, con la introducción de especies exóticas, con el cambio climático antropogénico, la contaminación y los incendios. Las causas principales que estamos siempre estudiando para entender el impacto en la naturaleza. Quiero comentar que este es, de manera muy simplificada, el marco conceptual que fuimos construyendo y armando a partir del marco conceptual del IPES, pero ajustado para el proyecto que hemos trabajado conjuntamente en la Cuenca de Luzumacinta y que fue un programa que desarrollamos esto en años pasados con el apoyo de CONACYT, el llamado FORDESIT. Ahí fuimos construyendo en base a estos procesos toda la información y la investigación muy rica que se llevó a cabo. Estos factores directos de causas directas en la naturaleza, en los ecosistemas terrestres, de agua dulce, de marinos, podemos ver principalmente que en estos tres grandes ecosistemas es el cambio de uso. En segunda causa, la sobreexplotación, que se convierte en primera en el caso de los océanos y mares. La tercera es el cambio climático, la contaminación, las especies invasivas. Y esta gráfica nos está indicando que, como comentabas inicialmente, hemos impactado ya tres cuartas partes de la superficie terrestre y dos terceras partes de los océanos, de la cual una cuarta parte está profundamente intervenida. Esta línea de aquí nos está indicando la superficie en términos del porcentaje. El 71% corresponde a los océanos, el resto a la parte terrestre. Dentro de la parte terrestre, pues ahora la colocamos en este círculo y ustedes pueden ir viendo cómo, avanzando con las manecillas del reloj, estamos ocupando la superficie de la tierra con infraestructura, con irrigación, con cultivos de distintos tipos, con pastizales, con la intervención en las partes forestales y nada más esta parte entre los azules y grises son zonas no intervenidas. Y estamos pensando, está estimando que para el año 2050 puede disminuir al 10% la cobertura natural. Veámoslo en el caso de los humedales. Todas las regiones que están expresadas aquí con los distintos colores van a la baja. Los humedales en todas las regiones, altamente preocupante de cómo lo estamos haciendo para América Latina. Observen cómo va fuertemente hacia la baja. También se espera o se estima que quedará el 10% en zonas muy inaccesibles para el año 2050, si no se hacen otras cosas. Esta gráfica, no pretendo verla en ningún tipo de detalle, simplemente decir que esos factores indirectos en las distintas regiones se están expresando de manera diferente. Mientras más rojo, más intensa la degradación. Las flechas hacia arriba implica que la tendencia sigue la alta y mientras más gruesas las flechas es que la extensión que se está afectando es cada vez mayor. Lo que quiero resaltar de aquí es que todo está entre anaranjado, rojo y en el mejor de los casos algún amarillo. Hemos dado mucha menos atención a los factores indirectos. En cuanto a los factores indirectos, tenemos que tomar en cuenta la población. ¿De qué tipo de población estamos hablando? ¿En qué condiciones vive? ¿En dónde se está distribuyendo? ¿Cuáles son los patrones de consumo? ¿Cuáles son nuestras formas productivas? ¿Cuáles son nuestras formas de gobernanza? En todos los escenarios sabemos que la población va a aumentar. Y tenemos ya un conjunto de personas, 800 millones de personas que viven en condiciones de hambre. Cuatro quintas partes que viven en zonas en donde hay problemas de estrés hídrico. La mitad de la población vive en zonas degradadas de suelo. Y estos patrones de consumo de la población, de las economías más desarrolladas, junto con los patrones de consumo que se suman a las economías emergentes o que van en vías de desarrollo, pues está generando evidentemente fuertes presiones sobre la naturaleza y va a generar más. Entre ellas, el tema de los alimentos. Si no nos metemos en serio al entendimiento del sistema alimentario, no vamos a poder resolver la degradación. No vamos a poder resolver ninguno de los otros grandes temas globales. Y por lo tanto, si nos vamos a dedicar a la restauración, va a ser absurdo estar restaurando sobre lo que se sigue generando de daños. Entonces, o evitamos esa degradación y entonces nos ponemos a restaurar esto o simultáneamente, pero no estar restaurando teniendo las mismas fuerzas de presión que se están teniendo sobre los ecosistemas, porque es el cuento de nunca acabar. Entonces, cuando estamos pensando y entendiendo que la producción de alimentos con la agricultura y ganadería en general es insustentable, está causando deforestación, erosión, contaminación, explotación de agua. La contaminación, a su vez, está siendo por los pesticidas efertilizantes, que están eliminando los pesticidas a los insectos. Los insectos están extinguiéndose por ello y están siendo ya un factor delimitante para la polinización de los cultivos. Los fertilizantes, pues, están alterando los ciclos de fósforo, de nitrógeno y estos son ya factores que están colocando a los límites planetarios, como lo ha explicado en estas publicaciones muy interesantes del Instituto de Estocolmo de Resiliencia. Todos estos factores nos están provocando pérdida de biodiversidad, de fertilidad de suelo, generan gases de efecto invernadero, salinización, la alteración del ciclo hidrológico. Con eso se disminuyen los alimentos. Eso es un problema de salud pública, es un problema de inestabilidad social y entonces el tema social, pues, es un círculo vicioso que entra a mayor degradación, que la mayor degradación nos va a generar mayor inestabilidad y peores condiciones de vida. Si queremos romper estos círculos viciosos y convertirlos en virtuosos, tenemos que entenderlo de otra manera. Hay que entender que la degradación de la tierra, que el cambio climático y que la pérdida de la biodiversidad hacen sinergias entre ellos, que pueden de manera negativa reducir el bienestar humano o que los podemos convertir en sinergias positivas, siempre y cuando estemos alineando los objetivos, las metas, el financiamiento y estemos entendiendo las condiciones en que cada una de estas cosas se dan. Si no tomamos en cuenta en el intento de evitar la degradación de la tierra, si no tomamos en cuenta las consideraciones que ocurren con cambio climático o con biodiversidad o viceversa, no vamos a poder avanzar. Déjenme poner algunos ejemplos de lo que estoy tratando de decir. La restauración y la reducción de la degradación puede incrementar el almacenamiento de carbono, si se hace correctamente. Puede evitar la generación de gases de efecto invernadero. Supongamos, quitamos el fuego agropecuario. Y esto puede ser una contribución a una tercera parte de lo que se tiene que mitigar de gases de efecto invernadero, de lo que se ha comprometido para los acuerdos de París. También la restauración puede contribuir a la adaptación del cambio climático. ¿Cómo? Bueno, pues los fenómenos hidrometeorológicos extremos se pueden amortiguar con la presencia de los manglares, de corales, de marismas y eso es un trabajo que se debe hacer con el contexto de la restauración también. También la restauración puede recuperar biodiversidad y funciones ecosistémicas. Pero ojo, puede haber riesgos muy importantes si no consideramos estas sinergias que se están dando entre todos estos cambios emergentes globales. Por ejemplo, podemos hacer acciones que pretendan mitigar cambio climático, pero pueden estar provocando la degradación y la pérdida de biodiversidad e impactos negativos en el bienestar. Por lo tanto, imagínense, por ejemplo, que estamos queriendo reforestar para generar la absorción de carbono, pero lo hacemos con especies inadecuadas y le echamos agroquímicos, ponemos monocultivo o estamos eliminando cobertura vegetal para poner este tipo de plantaciones y todo eso, o estamos compitiendo con tierras para el cultivo de alimentos y todo eso puede absorber carbono, pero puede estar generando problemas sociales muy importantes de degradación de la tierra y de pérdida de la biodiversidad y de mayor contaminación. Las técnicas, cuando son inapropiadas de la restauración, pueden exacerbar la propia degradación. Por ejemplo, poner árboles en donde no era su ecosistema original, el ecosistema de referencia no es ese. Entonces, estamos haciendo una aforestación, lo que se llama, y eso puede generar impactos importantes en los mantos acuíferos, en las escorrentías, en los nutrientes, en la energía y competir con las especies nativas. Entonces, no es que restaurar así nada más, no es plantar árboles. Restaurar es una cosa mucho más compleja. Veamos entonces, un sistema natural puede estar degradándose por un uso de extracción, por ejemplo, o puede transformarse completamente y esa transformación puede llegar hasta el extremo de dejar suelos salinizados, infértiles completamente, etcétera. Hay que entonces entender qué es lo que se quiere. Si se quiere, si se quiere recuperar algunas características para que siga como sistema transformado siendo productivo, pues eso es una rehabilitación. O bien, que se regrese al sistema natural, lo que sería una restauración ecológica, tratando de replicar lo que era originalmente, al igual que en estos que están alterados, regresar a su sistema natural. Entonces, tenemos muchas vías dependiendo del objetivo que se pretenda. Lo coloco de otra manera. Son desde zonas que están bien preservadas, esto no degradadas, y hay que evitar que se estropeen. Y aquí tenemos un gradiente de la respuesta que hay que hacer a la intensidad de la degradación que se tiene. O bien, cuando son áreas manejadas, pues bueno, hay que evitar que vayan hacia la degradación. O cuando son pastizales, o plantaciones, o cultivos, o minas, o zonas urbanas, conforme vamos bajando, pues vamos intensificando el nivel de degradación y, por lo tanto, la necesidad de una respuesta más intensiva. Entonces, dependiendo del grado de la afectación del sistema que se quiere recuperar, es la intensidad de esa intervención. Siempre eliminando el factor de presión de origen. Si queremos recuperar ecosistemas originales, lo más eficiente en realidad es facilitar la sucesión secundaria. Esto, hay trabajos, hay análisis que nos están diciendo cuánto más es eficiente porque se están recuperando las comunidades biológicas. Hay que tomar en cuenta que en esas regeneraciones van a depender muchos procesos. Desde la llegada de los propágulos, la formación del suelo, la reconstrucción del acervo de carbono y los nutrientes, la recuperación de las funciones hidrológicas, el restablecimiento de las interacciones entre especies, altamente complejo, tarda tiempo, pero puede ser lo más eficiente. Tenemos, y no me voy a ir en el detalle de cada cosa, esto también, una serie de experiencias y de conceptos que se han venido desarrollando en la restauración para ecosistemas marinos, siempre quitando la factor de presión, que es reducir el esfuerzo pesquero. Esto, pero también en los arreciferes de coral, difícil, caro, esto, pero hay interesantes experiencias. En los humedales, tenemos experiencias muy buenas en México, esto que lo han hecho desde la Universidad de Campeche, con Claudia Grass y que ha trabajado con nosotros en el centro. Esto, la restauración de riberas, que estamos haciendo conjuntamente, la de ecosistemas de agua dulce, la recuperación de la fauna silvestre, que es también pensar en la recuperación de las poblaciones que están en peligro por la cacería, por el tráfico ilegal y sobre todo por la pérdida de su hábitat, la eliminación o erradicación de las especies invasivas con distintos métodos, dependiendo de si estamos hablando de los chivos en una isla, esto, o el plecos en nuestros ríos. La recuperación por la vía productiva, que esto es un tema que se ha analizado mucho, sobre todo en comunidades indígenas del trópico, y se han visto como esa reconversión productiva está basada en lo que la gente indígena ha sido su forma de uso, ya sea de proteger sus sistemas o esos bosques o selvas, utilizarlas, extraer en distintos grados, o en la recuperación de la regeneración de estos espacios con la vegetación secundaria, también extraerla, o con sus sistemas tanto acuáticos como la milpa, como los huertos familiares, etcétera, que permiten un uso múltiple del sistema, de lo cual se ha aprendido mucho, y tenemos ahí una gran cantidad de experiencias que en el Centro de Cambio Global, esto, y en la OJAT y en el Ecosur la están aplicando, esto, con la agroecología, agroforestería, los silvopastorí, la labranza cero, etcétera. También tenemos que intervenir en los sistemas urbanos, dos ejemplos que pongo aquí, Singapur, Seúl, en donde recuperaron espacios y están haciendo ciudades muy amigables, o bien estas recuperaciones impresionantes, en este caso es una fotografía en Asturias de una mina que estaba absolutamente destruida como la primera que vimos, y ahí van en un proceso de recuperación. En fin, todas estas son soluciones llamadas, basadas en la naturaleza, en las que está integrando un concepto de proteger, de manejar adecuadamente y de restaurar, al mismo tiempo que está otorgando beneficios para las poblaciones humanas. Y eso contrasta con las soluciones meramente tecnológicas que nada más dan un beneficio, pero que al no entender el contexto completo pueden tener esos rebotes. Por ejemplo, más difícil, pero mucho más efectivo, es que podamos defender las líneas de costa con la recuperación de los mamirismas y no construyendo muros. Una sería una solución tecnológica, la otra sería una basada en la naturaleza, más compleja una, pero eficiente y de largo plazo, y con muchos efectos positivos en la biodiversidad y en el cambio climático. También tiene beneficios económicos la restauración, porque además de recuperar el capital natural necesario para seguir actividades productivas y para que la vida siga, se pueden lograr inversiones que son económicamente rentables. Hay muchos ejemplos en Asia y África, por ejemplo, los beneficios de la restauración se han demostrado que han sido 10 veces mayores que los costos. La restauración también puede ser fuente de empleo, diversifica negocios y actividades productivas, incluso en un proceso de inclusión social con la equidad de género, porque muchas de estas actividades incluyen también el trabajo de la mujer, porque no forzosamente, que es el gran limitante en el campo, la incorporación de la mujer al trabajo, es que no es la dueña de la tierra. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Pero a través de este tipo de acciones, es la posibilidad de su empleo. En las actividades de recuperación. Esto, dicho en negativo, la degradación de la tierra, del ambiente, está amenazando los objetivos de desarrollo sostenible a los que te referiste, de la Agenda 2030. Dicho en positivo, si atendemos el tema de la degradación de la tierra, evitamos y restauramos, vamos a construir la base de poder generar en positivo el alcance de todo el resto de los objetivos de desarrollo sustentable. Porque la base en la que están todos los objetivos anclada es precisamente en la naturaleza. Si la naturaleza está degradada, no hay forma de construir esta torre. Si la naturaleza está en buen estado, en sus ecosistemas terrestres, marinos y de agua fresca, entonces tendremos las posibilidades de que eso se convierta en procesos adecuados de producción y de consumo y que esos estén dando el bienestar al que se está aspirando como humanidad. Entonces, puede convertirse en sinergias positivas. Para ello tenemos un montón de instrumentos nacionales e internacionales. Internacionales en los acuerdos multilaterales que se han venido firmando entre los países y que han sido promovidos por las Naciones Unidas, como es obviamente la convención de degradación y también la de cambio climático, la de diversidad biológica, la de los humedales, de Ramsar. Cada una tiene un conjunto de objetivos específicos, pero todos están interconectados y todos van hacia la posibilidad esta de reducir la pobreza y hacer un mundo mucho más sustentable a partir de ir construyendo las condiciones de sustentabilidad en la relación sociedad-naturaleza. Dentro de ellas hay una iniciativa que es por lo que se celebra en este año el Día Mundial del Medio Ambiente en el torno de la restauración, que es la llamada década para la restauración de los ecosistemas. La Asamblea General en el 2019 adoptó esta década del 21 al 30 con este objetivo para compartir más conocimiento, restaurar ecosistemas, crear mayores vínculos entre el negocio y la restauración para activar la economía a partir de la restauración e incrementar el involucramiento de los distintos actores. A esto no solamente es terrestre, es también con un enfoque marino, en donde se une la FAO a ello. Se han ido sumando iniciativas, como la iniciativa de Bonn, entre otras, en donde han ido poniendo metas. Por ejemplo, restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí al 2030, lo cual puede generar 9 mil millones de dólares y eliminar entre 13 y 26 gigatoneladas. A eso me refería antes, que puede contribuir a la mitigación del cambio climático, la creación de todos estos sumideros. Se ha sumado a esto la iniciativa de América Latina 2020, en lo que aportan de esa gran meta la restauración de 50 millones de hectáreas de aquí al 2030. Y se ha visto el compromiso de cada uno de los países. Vean el caso mexicano. 8 millones de hectáreas comprometió México. Brasil, 22 millones de hectáreas. Y se han sumado de la iniciativa privada los recursos económicos para poderlo hacer. Hasta aquí lo dicho, pero ojo, justamente a estos niveles de velocidad de restaurar, estos 350 millones de hectáreas al año, perdón, 350 millones de hectáreas como meta que se ha planteado, regreso a esta lámina, a nivel mundial, implica que en estos 10 años tengamos que restaurar 35 millones de hectáreas. Si hacemos la cuenta de lo que se comprometió América Latina, también podemos llegar a cifras muy grandes. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué va a hacer México con 8 millones de hectáreas en una década? Es decir, un millón de hectáreas al año. ¿De dónde estamos produciendo la planta, los sitios, las capacidades, la gente, etcétera, que pueda restaurar un millón de hectáreas al año? No es un tema de la pandemia que nos detuvo este año. Todo el programa de Sembrando Vida no lo logra y Sembrando Vida no es un programa que esté restaurando. Es un programa que está recuperando a lo mejor algunos servicios ecosistémicos. Y yo lo coloco en el terreno de lo que mencioné antes de la reconversión productiva. No es un programa de restauración de ecosistemas. Es de regresarle, en el mejor de los casos, algunos procesos para que detenga la erosión o que deje de perder la fertilidad. Si esas metas las colocamos sin cuidado, vamos a tener que recurrir por cumplir a especies exóticas, seguro, a monocultivos. Tenemos el gran riesgo de convertir en la nueva era de los eucaliptos otra vez. A meter plantaciones que después se van a cosechar y entonces se va a liberar el carbono. O vamos a estar metiendo planta en donde no corresponde, que no es el ecosistema de referente, el adecuado. Sin tener incluso controles del germoplasma y con enormes riesgos que eso puede generar. Esto nos va a impactar a los objetivos de biodiversidad y de cambio climático. Entonces, una buena acción que se está planteando por meterle esas metas masivas, queriendo vincularlo a un tema con los acuerdos de París, nos puede generar rebotes muy importantes. Y esto lo han señalado ya muchos informes. Hay una visión bien distinta. Los bosques naturales, que son esto, cuando se trata de, perdón, es que me distraje con que son el teléfono. Los bosques naturales son seis veces más eficientes que la agroforestería para almacenar carbono y cuarenta veces más que las plantaciones. Entonces, tenemos distintos escenarios y esto lo ha planteado Lewis muy claramente. Puede incrementarse la restauración en bosques, en bosques que están degradados, y ayudarlos, empujarlos. Se puede priorizar la regeneración de los bosques naturales en el trópico. Se pueden restaurar bosques degradados, proteger los bosques ya restaurados, que esto es un punto muy importante. Porque una vez que los bosques están restaurados, ¿qué va a pasar con ellos? Si los volvemos a tumbar y entran otra vez al ciclo perverso al que me referí, pues entonces de nada sirvieron estos esfuerzos. Entonces, esto es un enfoque que contrasta mucho con el de los sistemas productivos o la restauración ecológica, perdón, la restauración productiva a la que me referí. Entonces, hay que ponderar. ¿Dónde, en qué? Bueno, pues para eso son precisamente las políticas. Para eso tenemos que armar estrategias de seguridad alimentaria, de energía, de agua, de hacer una planeación a escala de paisaje, en el caso rural, integrando agricultura, forestería, energía. En el caso de las costas, pues también y de los océanos, haciendo también los ordenamientos correspondientes. Incluso la planeación urbana con su infraestructura verde. Que sean políticas que están coordinando la producción y el consumo. Si nos vamos con una, sin la otra, no hay forma de resolverlo. Que rediseñemos políticas en donde todas las experiencias exitosas que se tienen estén siendo incorporadas a los niveles institucionales y normativos. Integrarse en las cadenas de valor, eso es clave, porque si no se quedan todos los esfuerzos de restauración productiva aislados. Eliminar los incentivos perversos que están generando degradación y convertirlos esos en incentivos positivos de prácticas sustentables. Incluir en las cuentas nacionales los flujos y activos del capital natural, lo que se llaman las cuentas patrimoniales. Mejorar la seguridad de acceso a la tierra y a los derechos de propiedad. Porque si no consideramos qué es lo que está pasando con los sitios en los que se están restaurando, quiénes son los dueños, pues no va a funcionar. Incrementar la conciencia social sobre los impactos de las decisiones de un consumo inadecuado que degrada. Para eso tenemos que seguir haciendo investigación. En México la restauración no es un tema que se haya consolidado todavía. Se tiene que seguir haciendo mucha investigación. Aquí hay preguntas de cuáles son las consecuencias de la degradación, tanto en la biodiversidad como en el bienestar humano. Los factores claves que la pueden facilitar. Los que se necesitan, las actividades que se necesitan hacer para tener, bajo los distintos enfoques, lograr verdaderamente una efectividad en revertirlos. ¿Cuáles son las condiciones de referencia apropiadas a las que debemos aspirar? ¿Están o no adaptándose los organismos a la degradación? Que se dice mucho de esto y que después esto no está comprobado. Yo celebro mucho que el Centro de Cambio Global esté avanzando en el tema de la restauración. Y hemos propuesto, bajo la coordinación y dirección de Miguel Jacome, hemos hecho un programa de investigación interinstitucional y con muchos de los colegas del Centro de Cambio Global, de distintas áreas, de distintas disciplinas, tocando la parte social, ambiental, la económica. Esto con un objetivo fundamentalmente, con la cuenca de los Sumacinta. Y poder armar modelos de restauración productiva y ecológica, ambos tipos, que estén recuperando, por un lado, la integridad ecológica y también la sustentabilidad económica de los sistemas productivos que hoy están implementándose para que genere beneficio para la población. Entonces, nos hemos hecho preguntas de qué manera puede contribuir la restauración productiva y ecológica a mejorar las condiciones socioeconómicas, las características de factibilidad, tanto en términos biológicos, económicos y de infraestructura y de susceptibilidad al disturbio que tienen las zonas prioritarias que hay que restaurar, cómo podemos mejorar las metodologías participativas que esto favorezca la restauración y qué efecto tiene la implementación de acciones de restauración sobre la flora y la fauna local. Algunas de las muchas preguntas que los distintos grupos de trabajo han realizado. Y termino diciendo, sin duda, la restauración es importantísima, pero tenemos que evitar primero, no primero, tenemos que evitar la degradación. Son dos cosas que van juntas, pero si no cortamos el ciclo de la degradación, no vamos a acabar jamás de restaurar. Ha habido un fracaso en internalizar los costos que se generan de largo plazo en las acciones de las políticas y de las actividades públicas que están generando degradación. Y entonces no hemos internalizado esos costos. La ganancia que se genera en el corto plazo de una actividad que es productiva y es insustentable es mucho menos que los costos que son altísimos de los que se está generando. Evitar la degradación de los ecosistemas y fomentar la restauración tiene que estar en la cadena de las sinergias positivas entre biodiversidad, cambio climático. La restauración incluye tanto a la naturaleza como a las personas y es algo que rebasa el ámbito solamente de las políticas ambientales o de las ciencias ambientales. Necesitamos incorporar las otras perspectivas. La restauración de las tierras degradadas hay que tomar en cuenta que es lento, que es costoso y que eso va en proporción directa del grado de degradación. Para que sea exitoso, las técnicas y los enfoques tienen que incorporar estos tres elementos sociales, económicos, ambientales. Tenemos que comprender el contexto en el que esto se está desarrollando, quién es la población, quiénes son los dueños, cómo se organizan, cuál es el contexto histórico de la forma de uso de su suelo, cuáles son los derechos de propiedad. Hay que fortalecer a las comunidades e involucrarlas y formalizar el compromiso en los terrenos restaurados para el largo plazo. Acompañamiento de financiamiento en ese mismo largo plazo. Y entonces tener políticas, instrumentos, normatividad, monitoreo y evaluación constante para que lo que se avanza no vaya para atrás. Entonces, hemos restaurado quién sabe cuántas veces el territorio nacional y seguimos en un proceso incremental de degradación. Lo hemos hecho mal, sin duda alguna. Y espero que todas estas reflexiones que están surgiendo con una visión mucho más integrada, mucho más compleja, pero que nos obliga, además como profesionistas, como académicos, ver mucho más en ese sentido complejo. Muchas gracias y si hubiera algo que pudiéramos comentar, con muchísimo gusto. Veo que tenemos en el chat algunas preguntas. A ver, estamos en México ya incorporando, se me fue, ah, de manera suficiente los factores indirectos de cambio en las estrategias de restauración, no, de ninguna manera. No los estamos incorporando para nada. Esto quizás para nada no es el caso, pero no estamos planeando así. En México seguimos planeando de manera completamente sectorializada. atendemos el tema ambiental, atendemos el tema de la superación de la pobreza o los temas de mejorías sociales, en salud, en educación, etcétera, sin cruzar por el otro lado. Atendemos los problemas económicos sin cruzar con los otros. Seguimos compartamentalizando, tanto en el entendimiento, como en las políticas, como en las leyes y como en el arreglo institucional. No estamos caminando todavía hacia allá. Hay dos experiencias muy importantes que sí avanzaron de manera muy sustantiva en el país. El Programa Especial de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Son dos iniciativas que se, bueno, en el caso del Programa Especial de Cambio Climático ya no es iniciativa, es ley. Está en la Ley General del Cambio Climático. Y llevamos tres años de esta administración en la cual no se ha publicado todavía este programa especial para esta administración. fue hecho en su momento, el primero, 2006, creo, 2008, a lo mejor, me equivoco, ahí para un, creo que 2008, esto, y surgió de una estrategia primero y después se publicó el programa para el resto de esa administración, sí, fue en el 2008. Se hizo de manera transversal, se incorporó a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, por supuesto, bajo la rectoría de la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. Y hubo un programa con metas específicas, pero no vino acompañado el presupuesto, a pesar de que estaba la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, el cumplimiento se quedó trunco, pero ahí venía en un proceso a la alza, que después la siguiente administración continuó, pero a partir del 2015 el presupuesto en medio ambiente se colapsó, y ese es un colapso que no se ha venido recuperando, y sí, en esta administración se ha agravado todavía más. Por lo tanto, esas que ahora son las metas en cambio climático que se formularon desde el 2012, pues están revirtiéndose. En la estrategia de biodiversidad, la estrategia se hizo bajo la misma lógica intersecretarial, con la participación de muchísimos expertos, de muchísimas universidades y de todos los sectores, pero no se convirtió en un programa especial para la atención de la biodiversidad. No es parte de nuestro marco jurídico, y quedó como una intención muy importante, que ha bajado a los estados de la república, y es ahí donde estamos viendo las grandes diferencias. En este caso de la estrategia de biodiversidad, muchos de los estados que ya hicieron su propia estrategia, gracias a este paraguas que generó la nacional, y todo esto ha sido un esfuerzo coordinado por la maravillosa institución que es Conavio, esto ha tenido muchos efectos positivos en muchos de los estados. No en todos, lamentablemente, pero son las autoridades estatales las que lo están tomando ahorita. ¿Cuál es la importancia de las unidades de gestión ambiental de los ordenamientos ecológicos, territoriales, con políticas de restauración, y si hay evidencias de que se están tomando acciones para cumplir con las estrategias planteadas por los mismos? Bueno, las UGAS, llamadas así para los ordenamientos, pues son la unidad de la planeación. Para mí el ordenamiento territorial sigue siendo el instrumento más importante que tenemos para la planeación. El problema es que su nivel de vinculación, y no tiene dientes, el nivel de vinculación es un poco guango y no tiene dientes, que eso es lo que lo hace todavía peor. Está dependiendo mucho de la voluntad de las autoridades y de los actores locales para sus cumplimientos. Entonces, esos ordenamientos, que insisto, siguen siendo para mí el mejor instrumento de planeación que tenemos considerado y que tenemos que reforzarlo, está formado, pues, por sus unidades, que son las UGAS. Esas UGAS, algunas de ellas se definen para proteger, otras para hacer un uso sustentable, otras para restaurar. Ahí está una primera definición de prioridades de qué hay que hacer. Muchas veces el problema es que esas no surgen incorporando todos los elementos que hemos dicho. No forzosamente esas UGAS están reflejando el tema de la tenencia de la tierra, el tema de presiones de mercado externas, etcétera. Entonces, se decretan como UGAS sitios que luego resultan inviables. Y después, pues, hay que acompañar a las UGAS, que me parece un primer proceso de planeación muy importante. O sea, si dijéramos en este momento, vamos a restaurar parte del compromiso que existe en el país. Yo sí me voy como primer paso con las UGAS, que ya tienen un proceso de planeación, si estamos en prisa. Si no estamos en tanta prisa, pues, vamos revisando un poco las UGAS a nivel local, cómo realmente son viables o no. Y entonces ya, bajo las condiciones sociales y económicas de cada sitio, qué es lo viable para restaurar qué. Eso es un enfoque muy distinto a lo que ha sido hoy el planteamiento de Sembrando Vida. ¿Qué opinión tienes sobre la reforestación desarrollada en la India? Y si México tiene lo suficiente para llegar a esas extensiones. Si no, ¿por qué no? Bueno, la reforestación desarrollada en la India, esto es que en la India tienen también un abanico muy grande en el que se han sumado para atender los millones de hectáreas que se comprometieron también. Y hay tanto restauraciones productivas, y no sé realmente la pregunta, lamentablemente, si quiere Lara, Karsh, hacerlo un poquito más puntual, porque en India hay una gama muy grande. Es como si dijéramos las restauraciones en México. Este, no, hay, hay muchos, muchos tipos de restauración. Si estamos hablando de un programa específico, ya me he referido varias veces a Sembrando Vida, este, no es que esté en contra de un programa de Sembrando Vida. Eso se ha interpretado permanentemente cada vez que hablo de Sembrando Vida. No estoy en contra de Sembrando Vida, es que no se llame que es de restauración, y es que se focalice hacia la recuperación productiva, esto que sume en los procesos de cadenas de valor, de sitios que puedan conectarse, etcétera. No es el tema del análisis de Sembrando Vida en este momento. Gracias, Anaí, y la pregunta es si hay casos de éxito de restauración de bosques tropicales en México y cómo ha sido la participación del gobierno federal en la restauración de los ecosistemas. Bueno, empiezo con la última, la participación del gobierno federal en la restauración de los ecosistemas. La restauración ha sido fundamentalmente promovida por el gobierno federal y siempre ha tenido esto, a lo largo de la historia, muchos cambios de los enfoques. Podemos decirlo desde Miguel Ángel de Quevedo, que sí, su objetivo era aguas con que estamos deforestando las cuencas, porque el reparto agrario se estaba yendo sobre zonas forestales, se fue sobre zonas forestales. Entonces, por un lado, previno con los decretos de áreas naturales protegidas y por el otro lado, restauró. Lástima que lo que implementó fueron con los eucaliptos. En el conocimiento en ese momento y lo que estaba pasando en el mundo, pues es que se estaban utilizando eucaliptos por todos lados y teníamos la infraestructura y la construyó para eucaliptos. Entonces, ha habido esfuerzos fuertísimos siempre de restauración. Después se vinieron más vinculados a los alrededores de las presas cuando empezamos a construir presas en México, en los años 40 y 50. Después vino más con un asunto de intervención de frutales en los años 60, 70. Después se vino en los 80 un enfoque de lo que se llamó en su momento la reforestación productiva del programa de solidaridad, solidaridad, reforestación y solidaridad, que era el programa del presidente Salinas, en el que se dio árbol a las zonas suburbanas, fundamentalmente. Tampoco fue un enfoque de restauración. Después, a partir de los 90, se incorporaron criterios ecológicos para restaurar. Se definieron áreas prioritarias y decretamos, y esa fue la época en que tocó en mi gestión, y Vicente Arriaga estaba al frente de ello, que es un biólogo de la Facultad de Ciencias querido y muy experto en todo esto, él se encargó de la restauración de zonas prioritarias que surgieron unas de los horrorosos incendios forestales de 1998, y eso nos permitió incorporar en la ley las zonas de restauración ecológica. No se ha vuelto a decretar una sola más zona de restauración ecológica, pero muchas de las que se restauraron en ese momento son exitosas, y lo junto entonces con la primera parte de la pregunta. Sí, hay un libro que se llama 100 estudios de caso, que publicó la Conavio, que los autores son el doctor Saducán, Carlos Galindo, Javier de la Maza y yo, y hay 10 o 15 estudios de caso exitosos de restauración. en distintas condiciones, desde mineras hasta incendios, hasta recuperación de selvas. No ha habido una evaluación, esto nuevamente, de esos casos, han pasado ya 10 años, pero también hay un estudio que hizo la Conavio, no, sí, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, que hizo una evaluación de las restauraciones que fomentó Conavio con estos fondos que surgían de la Profepa, y entonces hubo muchas restauraciones, y esa evaluación también es muy importante, porque nos está indicando que sí hay buenos estudios de caso. Pero ¿cuáles son? No son los masivos, no han sido desafortunadamente en general los de gobierno, están vinculados con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, que están vinculadas con comunidades comprometidas. Y en esos casos las hay. Y no nos vayamos mucho más lejos, ustedes lo tienen al ladito en el Cañón de Luzumacinta, con los trabajos que ha hecho MOTS en esta región con muchos campesinos para la restauración. Sí tenemos buenos casos de restauración, lo estamos haciendo en marques de comillas, lo estamos haciendo en varios sitios. Pero a eso me referí en una de las láminas que estaba yo colocando esto, y no sé si es fácil volver fácilmente a la lámina, son, cuando digo esto, a ver, si llego rápido, aquí, rediseñar políticas que incorporen las experiencias exitosas comunitarias de conservación, manejo, restauración de los ecosistemas y adecuación institucional y normativa para su escalamiento. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos llenos de pequeñitos ejemplos piloto. ¿Y por qué no se pasan a las políticas públicas? Porque la lógica de la restauración es muy apetitosa, como un dinero que va directo al bolsillo del que lo necesita. Entonces se convierten en programas de subsidio social más que de restauración realmente. Y eso es lo que me parece que está pasando en el programa de Sembrando Vida. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ya me quedé con la pantalla. Este, ya no sé ni en dónde ver. Perdón, déjenme, estoy un poco perdida. Ya, ya me encontré. Gaby Luna. Hola, Gaby. Un gusto, igualmente. Gracias por las felicitaciones. Esto, platicar los esfuerzos de restauración que se han hecho, concretamente en el sitio piloto de Tenosique. Ah, pues justamente creo que la pregunta llegó antes de que lo hiciera, hiciera esta mención con lo del programa que ha hecho MOTS en el cañón de Luzuma Cinta. Es allí donde se tienen interesantes ejemplos en donde se involucran en la producción de los viveros de la planta. Se capacitan las mujeres, se capacitan a los niños, se hace un compromiso con los campesinos, se establece el compromiso de largo plazo, se hace el ordenamiento para dejar sitios en que esos sitios ya no van a ser utilizados nuevamente en el caso de la restauración del ecosistema natural. En el caso de la restauración productiva, pues se hace con la incorporación de especies útiles que puedan ser incorporadas a la actividad productiva. Estos ejemplos, queremos hacer más de lo mismo mejor y evaluarlos ahora en esta nueva propuesta que estamos llevando a cabo con el Centro de Cambio Global, varias instituciones, que coordina Miguel Jacome y que Gaby Luna nos has echado no una mano, todas tus manos, ojos, cabeza y ganas para que estuviéramos a tiempo presentando esta iniciativa que no fue nada sencilla y que yo siempre estaría agradecida a Miguel de cómo se comprometió con ello y con la ayuda tuya. Amén. ¿Cómo está coordinando México el compromiso de restaurar un millón de hectáreas? Olvídenlo, no está coordinando nada. No vamos a restaurar un millón de hectáreas de ninguna manera. Todo el esfuerzo de restauración que además, es que por eso es tan complicado el asunto con el tema de Sembrando Vida porque la restauración es responsabilidad de la CONAFOR. La CONAFOR perdió prácticamente todo su dinero para pasarlo, entre otros, a Sembrando Vida. Sembrando Vida no es un programa de restauración. Entonces, lo que se apoye con Sembrando Vida que es reconversión productiva, les pongo el ejemplo concreto del Marqués de Comillas de los tres años que se lleva. El primer año fue solamente de siembra de maíz. El segundo año ya empiezan a meter árboles. Está muy bien. Varios de esos árboles son árboles maderables. Se van a cortar tarde o temprano. Pocos son frutales porque se les están muriendo los frutales porque vienen de otros lados y vienen en condiciones muy difíciles y no está habiendo un control del germoplasma de dónde viene. Entonces, el recurso económico que están recibiendo los campesinos que es impresionante. Nunca, jamás ha habido un subsidio tan alto al campesino que lo reciba directo y eso sí hay que reconocerlo. El campesino está recibiendo 60 mil pesos al año. Eso no tiene comparación con ningún otro subsidio que esté aplicando el gobierno federal. Pero por eso es un programa de apoyo a las poblaciones marginadas más pobres. No es un programa de restauración. El millón de hectáreas al año que tenemos que restaurar en ese compromiso ni por asomo. O sea, lo que quedaría de la restauración es lo que hace la CONAFOR y la CONAFOR no está pudiendo trabajar ahorita con la restauración, lamentablemente. ya me quedé. Listo. Muchas gracias, muchas gracias estimada Julia, como siempre, muy aleccionador, muy completo, con mucha reflexión y con mucha tarea que nos queda por hacer desde nuestras tincheras para resolver este tema. Te agradezco nuevamente tu tiempo y el esfuerzo para apoyar al CSGS y estar con nosotros en este día tan importante. Muchas gracias, muchas gracias a nombre del centro por esta plática tan interesante y tan buena, muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a todos a que sigan participando y asistiendo a los eventos que tenemos para el día de mañana, que es el día formalmente mundial del medio ambiente. Tenemos a las 10 de la mañana un taller, esta va a ser una experiencia muy interesante porque son dos talleres en línea gracias a los investigadores y a los invitados del CSGS que van a participar. A las 10 de la mañana un taller sobre huertos urbanos y la seguridad alimentaria y a la una otro taller sobre seleccionando las especies de plantas para la restauración ecológica de bosques tropicales. Y a las 4 de la tarde tenemos una charla sobre experiencias del proyecto de restauración del ecosistema ripario en el sector sur de la cuenca de los Sumacinta en Tabasco. Entonces, por favor, los esperamos mañana y muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Que tengan buena tarde y hasta la próxima. ¡Gracias!